de la República, Alberto José Maya Villazón, ordenó una revisión minuciosa en la contratación del programa de alimentos escolares, el PAE. El organismo de control va a verificar si se han dado presuntos sobrecostos en la contratación adelantada en el departamento del Cesar, específicamente en ese municipio de Aguachica. El próximo lunes, 4 de abril, una comisión de este organismo de control va a estar en la alcaldía de esa zona del país recogiendo la evidencia documental que servirá de soporte para realizar el control fiscal. Por ahora se ha puesto en evidencia que los niños de Aguachica reciben como desayuno huevo con mango, comen en el suelo y que además los alimentos son preparados en cocinas improvisadas.